Música Para la consolación Las bolitas del paseo Con mi pared de la mano Se marchaba ya el verano Cuando llegaba el trofeo Y tardita en la victoria Ay, sexo, tinto y libertad El pecado de la carne Junto a la orilla del mar Parlamento a la frequita De vecinas remandad Tarde, noche y madrugada Palamedas de capalla Y caimitas de pescar En todo y todo el universo No existió un verano igual Y en un teatro bello de gobierno Sin bototecho, más que el firmamento Había flamenco, danza y carnaval A la luz de la luna Cantaba al chico, saba a la caballa Y en la velada Cádiz paseaba Con piel de aceituna Se ha quedado uno, pero es otra historia Porque ya que el verano, capitano Ya no queda nada Ahora el ruido de madera Y el ocaso en la cadera De ese Cádiz que ha penado Se ha encodido Ay, verano, capitano En cuanto lo hemos vendido Que poquito hemos ganado Amor o presa, perdida Gracias por ver el video Gracias por ver el video